El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está haciendo un censo de cuántos desaparecidos hay en el país y el cual estaría listo en un mes a más tardar. Espera que sea un censo confiable. Asimismo, lamentó las desapariciones en torno a los jóvenes trabajadores de un call center, quienes fueron desaparecidos y asesinados en Jalisco, e informó que el gobierno de Estados Unidos ha hecho algunas recomendaciones y asesorías en el caso. El presidente informó que tiene una reforma sobre los gastos de publicidad en los gobiernos estatales, esto tras ser cuestionado sobre el endeudamiento público en el estado de Jalisco por parte de la gestión de Enrique Alfaro y dijo que es mucho dinero el que se destina a los estados al gasto de publicidad y analiza si firma el decreto de reforma relacionada en tema publicidad. Durante la conferencia se informó que el gobierno de México exigió al gobierno de Austria el penacho de Montezuma. El presidente acusó de una actitud muy prepotente al gobierno de Austria porque no lo quieren entregar y dijo que su esposa Beatriz Gutiérrez ha intervenido en el tema pero sin éxito. De igual manera, durante la mañanera exhibieron a través de un video al expresidente Vicente Fox por estar contra las pensiones a adultos mayores. El expresidente Fox dice que él creó los apoyos a los adultos mayores, mientras que el presidente Ando lo acusó de cinismo y argumenta que en realidad Fox estaba en contra de esta pensión. El presidente López Obrador envió mensaje de felicitaciones a Manolo Jiménez como gobernador de Coahuila por resultar gobernador electo y dijo que necesitan tener buena coordinación y trabajar juntos porque no es un asunto partidista. Finalizando la conferencia, el presidente dio su opinión al presidente de Colombia, Gustavo Petro, diciendo que es un gran presidente hermano de México y expresó su apoyo a los gobiernos de Sudamérica. Lamentó la situación económica que hay en Argentina. Reporto para ustedes, Yusuel Carolina, CódigoLibre.me.